Hola, todo es diseño. El diseño audiovisual es una rama del diseño que se enfoca en la comunicación a través de técnicas audiovisuales como lo son la animación y la grabación de audio e imagen. En este vídeo te presentamos una charla con Rodrigo Sainz, director audiovisual en Grupo Multimedios, quien nos cuenta más acerca de esta interesante área. Vamos a escucharlo. Todo parte del departamento creador, la mayoría de las veces que es el de arte, pero en la junta previa a que definimos por qué camino nos vamos a ir, está padre porque se juntan, reúno a todas las cabezas de los equipos, que es por ejemplo el de escenografía, el de edición, el de postproducción, el de arte y el de diseño, y nos juntamos todas las cabezas de los equipos y definimos como que es lo mejor y qué se nos ocurre y bajamos la idea. Entonces ya todas las cabezas saben cuál es el objetivo y cuál es el alcance que queremos. Y es más fácil que al momento de recibir los elementos, pues darle vida a un concepto que participaste en el desarrollo, sea mucho más fácil. Porque antes era como a ver, yo lo hago, ahí te va y luego tú se lo pasas a él, pero como que la comunicación no fluía como un departamento integral, cosa que he estado trabajando mucho con todo el equipo, con estas personas que son seis y nos están dando mucho resultado al grado que ya antes físicamente estaban separados y poco a poco me han ido pidiendo que quieren estar juntos. Entonces ya tenemos como un área bastante amplia en la cual se va integrando nuevos nuevos elementos y es muy enriquecedora toda toda la convivencia porque me levanta, bueno se levanta alguien, camina y es oye qué onda con esto, ah sí mira vamos a hacerle así, rojo azul, rojo azul, ok. Cuando antes pues no existía y eso ocasionaba que las líneas de diseño variaran mucho, porque cada quien como le metía su toque, que no está mal, pero sí a cierto punto, porque si no pues ya se va desvirtuando la idea original. Y entonces a ese diseño, o sea, cómo le llamas? Pues audiovisual. Audiovisual, entonces sería. O sea, yo le llamaría así porque es, 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 si solamente hiciéramos a lo mejor motions o 3D o cosas así, sí lo, a lo mejor podría ser multimedia, pero la verdad es que ese concepto nos, creo que nos deja como en. Muy cortos. No amarga todo, todo lo que, lo que hacemos. O sea, porque incluso hacemos el diseño de las escenografías, que pues no es muy, o sea, no es, no es algo digital, por así decirlo, es algo físico, pero va dentro de las actividades que hacemos en, en, en esta, en este departamento. Entonces, ¿qué programas son los que se necesita para hacer diseño audiovisual? O sea, si hablamos estrictamente de diseño, ilustrador, photoshop, me encanta que hay gente que viene con nociones bastante sólidas de after, de modelado 3D, cada vez me encuentro que es más fácil encontrar en, en el mercado, gente que ya tiene nociones 3D, cuando antes era súper raro y súper cotizado, ahorita los chavos salen, no sé, con, con esta habilidad o esa, esas ganas de aprender 3D. Fotografía, si no saben, los enseñamos, eh, pero sí, una de las cosas más complicadas fuera del software, es el desenvolvimiento. ¿Qué formatos, eh, puedes abarcar entonces en diseño audiovisual? Ahorita mencionabas algunos. O sea, tenemos, mira, lo, mi prioridad, o la prioridad del departamento, y para lo que estamos ahí, es la pantalla. Entonces, eh, ese es el, o sea, 19x20x1080, que es la, el tamaño de pantalla estándar, o HD, eh, ese es el formato que más, el formato de televisión o broadcast, pero conforme fue avanzando el tiempo y las cosas se fueron dando, pues ya ahora es, tenemos los formatos de Instagram, tenemos los formatos de YouTube, ahora también Facebook, TikTok, eh, las pantallas digitales que ves en la calle, los puentes peatonales que ves en la calle, ahora, pues ya, depende ahora sí que del medio, y hemos hecho cosas hasta en realidad virtual, o sea, la verdad es que tratamos de que todo el tiempo estemos haciendo algo nuevo, y nos dan mucha libertad de experimentar y de estar ahí picándole y proponiendo, etcétera, etcétera. ¿Y recomiendas algún curso para las personas que se quieren introducir al diseño audiovisual? Hablando de televisión, sí. O sea, de hecho, este software que te digo que, que es el VIS, VIS, que se escribe V-I-Z-R-T, VIS RT, ellos, como empezaron a ganar espacio en el mercado de broadcast, generaron una plataforma. Esta plataforma, se cuenta que tú tomas cursos gratuitos de su software, que puedes descargar su, su software de prueba, o sea, como estudiante o como freelance con marca de agua para aprenderlo, y te vas certificando en su uso. Entonces, si está alguien buscando o quiere trabajar en broadcast o en televisión, en alguna es importante, reconocida a nivel mundial, que seguramente tiene este software, pues empiezas con cinco pasos adelante de alguien que pide la oportunidad sin saberlo y sin conocerlo. Entonces, esa es una de las plataformas, hay muchas soluciones gráficas, pero esta es la que nosotros manejamos en la mayoría de los canales que tenemos. SS, es retoque de foto, es básico, o sea, todavía sigo viendo gente que en un croma le deja el cabello verde. After Effects, digo, he visto muchos memes de, a ver, diseñador, que sepa, After 3D, ta, 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 todo así, y con experiencia de toda la vida, pero, o sea, yo por experiencia te puedo decir que yo entré aquí sabiendo ilustrador, Photoshop e InDesign y Flash, que ya no existe, pero, pues con el paso del tiempo, pues vas avanzando y vas viendo que es importante saber, por ejemplo, After, tengo diseñadores gráficos que ya no diseñan, que hacen After Effects nada más porque les gusta, porque son buenos y porque es darle vida a tus diseños estáticos. Yo creo que teniendo esa mancuerna mancuerna de After y de Photoshop o ilustrador, se puede avanzar más rápido, en cuestión broadcast y como freelance y como lo que quieras, eso hace mucha mancuerna, porque tengo también post productores que solo saben After, pero no saben diseñar, no tienen ese feeling y ese gusto estético del diseño, entonces se nota mucho cuando es un diseñador el que está usando After o cuando es un post productor que está usando Photoshop, o sea, el post productor me da, trabaja más con vídeo, o sea, con imágenes y efectos, pero, pues en televisión sí necesitamos mucho la mancuerna de Photoshop o estático y movimiento, entonces, hay diseñadores que se han hecho en la carrera, o sea, en su trayectoria profesional en After y, pues, creo que es más fácil para el diseñador aprender After que para el post productor aprender a diseñar. Quiero decir que también el diseñador está teniendo una evolución, ¿verdad?, de estático a movimiento. En el canal creo que no existe, bueno, al menos en televisión, no hay diseñadores que solo sepan hacer estático, o sea, tratamos de llevarlos hacia lo audiovisual y audiovisual, porque una vez que entienden el After, aunque ellos no lo trabajen al 100%, pero trabajan en duplas un diseñador con un post productor, al momento de diseñar están pensando en cómo se va a animar, y eso le da bastante ventaja a que las cosas fluyan más rápido, porque llegan con el post productor y le dicen, mira, este elemento yo me lo imaginé así y así, y entonces el post productor la idea la agarra más rápido y sale mucho más rápido el proyecto. Aunque no usen el al día al día y el After, pero sí que lo conozcan y sepan sus capacidades, ayuda mucho al equipo. Oye, ¿cuál ha sido el proyecto que más aprendizaje te ha dejado? Lo hace, no, hace yo creo que un año o menos, cambiamos toda la imagen de Milenio Televisión, a nivel México. Había un consultor que es súper bueno, se llama Javier Uribe, de México, que trabajamos muy bien en conjunto, hicimos todo el desarrollo, hicimos todo el branding nuevo, todo, 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 todo lo que ves ahorita al aire. Hasta el último día entramos a las 5 de la mañana, un lunes, y hasta las 4.45 estábamos todavía haciendo cosas en el control room para que las cosas salieran, o sea, sin dormir, de esos proyectos que dices, dejas todo en la cancha, pero que al final lo veo, cada vez que lo veo al aire, y lo tienen en aeropuertos, que yo estoy mucho, en restaurantes, en tiendas de la esquina, en todos lados alguien está viendo Milenio Televisión y está padre porque, pues están viendo lo que tú le dedicaste, o sea, fue un reto impresionante, impresionante por el nivel de calidad que necesita ese proyecto, porque estás hablando que es un canal de Noticias 24-7 a nivel nacional, es uno de los bebés de los dueños del canal, entonces, pues sí, la verdad fue un reto, fue un trabajo en equipo, fue de los primeros proyectos que yo hice con el equipo que ahorita integramos, y había cosas que no sabíamos y hacer que nunca nos había tocado, pero entre todos lo resolvimos, entonces, creo que eso me dejó bastante o muy marcado el hecho de que cuando todas las piezas del equipo tienen un objetivo y están convencidos de que ese objetivo se va a lograr, y hay alguien que los está impulsando y les está diciendo cómo llegar a ese objetivo, pasan cosas muy, muy padres, o sea, entonces, o sea, sí, como ese hay n anécdotas de proyectos bastante importantes, acabamos de tener uno la semana pasada en México, que lanzamos dos programas, cuando se lanzó Costa Rica, cuando, o sea, el choque de culturas con Costa Rica, que es muy diferente a la que nosotros, al menos a Monterrey, que estamos locos por el trabajo, y sí, sí se puede, y vamos a hacerle así, y ellos son más tranquilos, se toman su break del café, su break del cigarro, y mae, pura vida, o sea, no digo que esté mal, pero sí es una cultura muy diferente con la que es nuevo lidiar con ella, y es acostúmbrate en Panamá, pues no sé, en muchos lados, cada uno tiene su reto, pero ese de milenio creo que, que estuvo bastante interesante, y al final, pues recibimos bastante, muchas, buenos comentarios, que valen la pena, y como te digo, verlo cada vez que voy al aeropuerto, estoy en la sala de espera, es chingón. ¿Cómo es que empezaste en el diseño audiovisual? No me lo vas a creer, estaba, creo que todavía estaba en la facu, y yo trabajaba en una agencia de publicidad, así de medio tiempo, y ese día me acuerdo que yo estaba en mi casa, así, literal echado, y Cintia, que tú la conoces, que es mi esposa, trabajaba en multimedios, primero que yo, como ella estudió periodismo, pues trabajaba con Azucena, y luego se fue a producción, entretenimiento, y un día estaba ella en producción, entretenimiento, y el director de producción, entretenimiento, le pidió una presentación, entonces le hizo, me dijo, échame la mano, y bueno, le hice la presentación, le gusta, le gustó al director de entretenimiento, y luego le dijeron a Cintia, oye, te quedó muy padre, que nos, pues, ¿qué onda? No, pues la hizo a mi novia, lo, ah, tu novia es diseñador, sí, ah, bueno, pues tenemos una vacante y no quiere venir, eso fue un miércoles, yo fui a entrevista el jueves, y el lunes ya estaba trabajando en multimedios, o sea, te estoy hablando que eso fue hace 12 años, o sea, yo llegué a multimedios, así que, como que, ¿a poco aquí ocupan diseñadores? Literal, así fue, y llego, y me dijeron, de que, ah, sí, siéntate ahí, y ahí quédate, y yo, ok, y yo, de que, oigan, ¿y qué hago? No, tú espérate, espérate, así estuve como un mes, y yo, de que, pues ya denme algo para trabajar, me dijeron, no, aprovechalo, porque luego así vas a tener jale, y dicho y hecho, o sea, llegó una persona que era de Pensilvania, y como yo empecé a trabajar los gráficos del clima, en mi vida había hecho un gráfico del clima, en mi vida, y ni me imaginaba, yo pensé que eso lo hacían, como en la licenciatura, no me dejas mentir, era lenguajes audiovisuales, y diseño gráfico, y nunca había comunicación entre ellos, nunca, 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 cosa que yo creo que ahí sí debería de empezar a la facultad a hacer lo que estamos haciendo acá, como que empezar a juntarlos, y a colaborar, porque aprenden mucho, bueno, entonces acá yo decía, pues esto es de lenguajes, ¿no? ni siquiera sabía que había postproducción, y edición, y nada, yo, pero esto lo hacen los de lenguajes audiovisuales, pero bueno, me capacitaron, yo creo que fue una capacitación de cuatro días, se fue el chavo, y ya me dijeron, ¿sabes qué? Estupendo, pero de, o sea, en esa capacitación, no me vas a creer, de esa capacitación, yo hice un manual de uso del software en el que me capacitaron, o sea, lo imprimí, por ahí lo debo de tener, ya no usamos ese software, pero, o sea, si salieron como 30 páginas de lo que hice, y luego, o sea, lo que, como ser diseñador, le ponía así, literal, agarraba en la pantalla, y le ponía un circulito, y una flecha, y un color, esto sirve para esto, esto sirve para esto, esto, etc, 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 y me senté, ni sabía el formato de televisión, me dijeron cuál era, las líneas guía que existen, y luego, órale, haz los gráficos del clima, y yo, ok, y tienes un mes, ok, ok, pues hacía como Dios me dio a entender, entre que no le sabía el software nuevo, y nunca había hecho televisión, pues dije, si me corren, pues lo voy a intentar, o sea, ya estoy aquí, no tengo mucho que perder, o sea, si no me voy, me echo otra vez en mi casa, estoy estudiando, y es como, no, no tenía tanta necesidad, o dije, ve, pues corro el riesgo, y no pasa nada, y pues les gustó. ¿Cuáles funciones desempeñas en tu puesto de trabajo? Pues empecé primero con diseño, así, literal, y luego, primero con lo del clima, yo estaba enfocado al clima, y con Abimael, y las chicas, y luego, con Bizartí, para dar soporte los fines de semana, y cuando no tuviera tanto trabajo, pues empecé a usar Bizartí, y luego más Bizartí, me gustó el Bizartí, y empecé a usar más, 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 y los compañeros, la verdad es que, que tenían más tiempo, pues te enseñaban, entonces estaba cool, porque, pues, como estaban las máquinas libres, pues me sentaba y le picaba, y mi primer gráfico que hice en Bizartí, no se vio al aire, porque la regué en algo, y yo estaba bien emocionado, y luego me hablan, ¿qué hiciste? No se vio, y yo, chinga, desde ahí este error, nunca me volvió a pasar, o sea, es lo primero que checo, cuando algo no funciona en Bizartí, porque es un error común, pero me pasó a ni modo, de novato, y luego, estuve ahí como siete años, y luego se abrió la oportunidad en marketing, y ahora en audiovisual, y ahora pues vemos, o sea, dentro del equipo, vemos toda la parte de diseño, que se hace en televisión, de postproducción, de las escenografías, de la producción comercial, o sea, la verdad es que hemos hecho un equipo muy, muy, muy padre. Oye, y bueno, ya por último, quisiera preguntarte, ¿qué consejo le darías a las personas, que quieren entrar al mundo del diseño audiovisual? Tener una buena actitud, colaborar, trabajar en equipo, esas habilidades más que técnicas, de personales, te ayudan mucho, porque al menos acá, en el área audiovisual del canal, trato de que colaboren mucho unos con otros, mucho, 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 porque eso hace, que no llegue hasta mí la necesidad, a ver, somos un equipo, si tú necesitas algo de tu compañero, pídeselo, no me vengas conmigo, me lo pidas, y yo se lo pida, y luego triangulamos, ustedes hablen, entiendan los proyectos, y que no, y no tener miedo, porque eso pasa, y lo estaba platicando acá, ahorita, hace rato, con el gerente de tecnología, que es nuevo, y me preguntaba lo mismo, le digo, es que, pues cuando me dije, me han dicho, vas, le entras, sí, sí, o sea, qué es lo peor que puede pasar, me gusta, me apasiona, lo sé hacer, y si no investigo, cómo se hace, o no, fíjate que no, nunca he hecho, como que lo sé todo, tengo gente, a mi lado, que son muy buenos, pero muy buenos, muy, muy buenos, entonces confío mucho en ellos, volteo y les digo, o sea, es trabajo en equipo, lo que yo les recomiendo, es trabajo en equipo, y aventarse a las oportunidades, o sea, si no, pues no, o sea, si no tomas el riesgo, y va a salir, si te gusta y te apasiona, va a salir, y, o sea, a mí me ha funcionado mucho, y lo hago todos los días, es, oye, qué hacemos aquí, a ver, tú qué opinas, no, pues que quiero que sea rojo, porque rojo, por esto, esto y esto, fíjate que me gustaba azul, pero creo que el rojo, tienes razón, dale rojo, vamos a darle rojo, y eso hace también, que desarrollas esa confianza, esa toma de decisiones, en las personas, que, sinceramente, es complicado tomar una decisión, porque, o la tomas bien, o la tomas mal, y cualquiera de las dos, tiene sus consecuencias, y el chiste es, pues, tomarla. Rodrigo Sainz, es licenciado en diseño gráfico, egresado de la Facultad de Artes Visuales, con más de 12 años de experiencia, en broadcast design, contenidos audiovisuales, y branding, ha trabajado en más de 20 proyectos de televisión, a nivel nacional e internacional, colaborando con management, estrategias, branding, promoción, escenografías, y sets virtuales. Actualmente, trabaja con marcas, como Multimedios Costa Rica, Multimedios Network, Multimedios Radio, Multimedios Digital, Telediario, Milenio Televisión, La Afición, Chic Magazine, entre otros. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal, coméntanos de qué te gustaría que habláramos, y recuerda, todo es diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!